Tu sabes que puedes temerme algunas veces Pero no creas que este amor es para siempre Te ruego me perdones, pues yo no quiero atarme a nadie Que dependa de mi vida, que controle mi camino Espero que por esto tuya no me olvides Porque yo creo que aún queda entre nosotros Un poco de cariño y que nos mantenga unidos Solo por momentos que nos hagan muy felices Sin pensar en otras cosas Te ruego me perdones, pues yo no quiero atarme más Te digo adiós mi vida, cuando tú quieras me tendrás Tú sabes que puedes temerme algunas veces Pero no creas que este amor es para siempre Te ruego me perdones, pues yo no quiero atarme a nadie Que dependa de mi vida, que controle mi camino A nadie que controle mi camino Un poco de cariño